...formados, armados, como pueden ver ustedes en las imágenes, que en ese instante le causan daño a los vehículos, a los cauchos, a los neumáticos del vehículo de nuestro canal. Esa camioneta blanca que ven allí es un vehículo del canal, de Globovisión. Ven ustedes, como evidencia de este video aficionado, cómo llegó un grupo de personas uniformadas con armas, que pueden ver ustedes desde sus imágenes, y podrán ver cómo le causan daños a los neumáticos de la camioneta. Esta información la había suministrado más temprano en contactos Gabriela Oneto en relación a los daños que había sufrido la unidad que transporta al equipo reporteril de Noticias Globovisión, que presentó daños en sus dos vehículos traseros. Estos neumáticos perdieron todo el aire, quedaron totalmente desinflados. Y como también se ha hecho conocer, en una de sus puertas se registraba el orificio como consecuencia de una bala. Y reiteramos, esto es un video aficionado que ha llegado a nuestra sala de redacción. Vale la pena acotar que esto es un vehículo del canal, propiedad de Globovisión, a través del cual, o gracias al cual, se logran trasladar no solamente nuestro equipo reporteril, sino también nuestros implementos de trabajo. Ven ustedes en detalle, allí en el video aficionado, ven ustedes a una persona que se colocó debajo de la camioneta y específicamente se trata de la camioneta del canal donde nosotros trasladamos nuestro equipo de microondas. Por eso les comentábamos que es importante recordarles, o en todo caso comentarles, porque a veces no sabemos, ¿verdad?, cuál es la trascendencia, cuál es la importancia de estas herramientas, lo que para nosotros significa poder trasladar en nuestras camionetas nuestros equipos de microondas para hacer contactos en vivo y en directo y transmitir para ustedes, en tiempo real, situaciones que se presentan en el país, en la ciudad y que tienen carácter noticioso. De manera que, una agresión de este tipo a nuestras unidades de transporte, en nuestras unidades de trabajo, pues es para nosotros un inconveniente que tenemos que superar después con, pues, dinero, otro equipo de microondas que debería ser trasladado al lugar, en el caso específico que se presentó el día de hoy cuando nos fue retirado. En fin, esto es suficientemente elocuente. Se trata de un video aficionado que llegó a nuestra mesa de redacción y a través del cual ustedes, pues, tienen evidencia de las personas que causaron daño.